Bienvenidos a Yans al canal, bienvenido esta noche un día más a un nuevo episodio de Super Dragon Ball Heroes World Mission. La verdad es que en el episodio de ayer, en la nueva update y demás, hemos llegado a 600 likes. Hemos pasado los 500, por tanto, tengo que cumplir mi palabra y me gustaría avisar de que actualmente, ahora mismo, cuando estéis viendo este vídeo, vamos a estar en directo jugando a Super Dragon Ball Heroes World Mission un ratito en el canal de Twitch, lo tenéis en la descripción. Y hoy vamos a jugar lo que viene siendo las misiones de Dragon Ball Super Broly. Pero antes me gustaría deciros una cosa, si este vídeo sigue sobrepasando la barrera de los 500 likes, cuando acabemos la fase de el torneo de poder, ¿vale? Cuando acabemos la fase de... A ver, ¿dónde estaba esto? Vale. Cuando acabemos la fase de... perdón, del torneo de poder, la fase de Dragon Ball Super Broly, vamos a hacer, si llegamos, si superamos a los 500 likes, el torneo de poder, capítulo final. Haremos esta serie sobre el torneo de poder, pero primero, vamos a Dragon Ball Super Broly y vamos a completarlo y, sobre todo, a ver si llegamos a los 500 likes, que sería brutal. A lo mejor os hago un pack opening, ha cambiado el equipo bastante, os lo voy a enseñar, gracias a los directos que hacemos en Twitch, pues bueno, pues me estáis ayudando bastante y estoy descubriendo qué tan bueno es este juego. Hoy vamos a hacer las misiones, como ya he dicho, de Dragon Ball Super Broly, ¿vale? Tenemos el conjunto de misiones 1, 2, 3, 4, 5... Aquí tenemos el torneo de poder también, solo si llegamos a los 500 likes, como ya digo. Tenemos un montón de personajes y al final tenemos a Sealas. No sé si vamos a llegar a Sealas, porque es bastante complicado, pero vamos a empezar por Bardock y Jain, ¿vale? Vamos a empezar por Bardock y Jain y me gustaría deciros una cosa, Saiyans, una cosa muy importante y es que hemos cambiado el equipo. Tenemos en primer lugar un Goku Ultra Instinto Dominado, que está muy bien. Tenemos un Vegetto Sheno, que está también muy bien. Un Goku Ultra Instinto Dominado de Dragon Ball Heroes, que está muy bien. Un Gogeta, este me gustaría cambiarlo por otro, que si va solo ataca en dos turnos, me habéis dicho. Mi Vegetta Super Saiyan Blue, la carta verde del Daishinkan, que ahora hablaremos qué efectos tiene y a Gogeta. El Daishinkan muy importante, me lo habéis recomendado mucho porque solo se puede utilizar una vez y me da 30.000 de potencia. Esta carta es muy buena y hay que usarla estratégicamente, por eso es importante tenerla en el equipo, pero para usarla de forma muy, muy estratégica, ¿vale? La vamos a usar en el turno 2, si es que llegamos al turno 2, porque en el turno 2 tenemos un añadido de 3.000 de potencia. Más 30.000 serían 33.000. Entonces vamos a guardar unos personajes, iríamos con uno solamente y creo que va a ser realmente brutal. Me encanta mucho este juego, cuesta coger el truquillo, pero bueno, de aquí al Dragon Ball ZK, yo creo que este juego lo va a petar. Además, me gustaría deciros una cosa, gente. Me gustaría deciros una cosa muy importante y es que necesito que todo el mundo colabore con su like para llegar a esos 500. Vamos. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar aquí a mi personaje. Puedo ir con Gogeta. Mira, voy a ir con Gogeta. Para que veáis lo que quita mi personaje. Bueno, salen ellos primero. No pasa nada, no pasa nada si salen ellos primero, ¿eh? No hay problema. Vamos a ir haciendo misiones. Vamos a ver si desbloqueamos todo esto, que sería brutal. Y en Twitch sí que hacemos packs openings, ¿eh? Este escenario me gusta. Vale, 1,5 de daño. Este escenario me gusta. Vamos a intentar pararlo. ¡Ay! Se me ha ido. Como tengo un poquito de delay, se me ha ido, pero bueno, no pasa nada. Vamos nosotros. Vamos Gogeta. Me ha ganado por nada. Pero bueno, algo le hemos quitado. Vale, round 2. Aquí sí que ponemos el módulo, 3.000 y 30.000. Y yo creo que estaría bien. Este es el módulo. Vamos a intentar en un par de vídeos completar todas estas misiones. No sé si va a ser posible, pero bueno, vamos a ir intentándolo. También estaremos en Twitch dándole caña a tope. Hombre, si me tira algún finisher... Módulo activado. Además, vais a ver el módulo de Daishinkan, porque me gusta muchísimo. Hace con los dedos. ¡Plapp! Un chasquido. Y la verdad es que está muy bien. Lo voy a reventar. Voy a ir a Bardock, porque a Jine me da cosa, ¿no? De ir a por Jine. Pero vamos, salimos con 27.000. Salimos los primeros fijísimos. O sea, fijísimo. Vamos allá. Perfecto. Se ha activado. Pues Goku y Jine están muertos. Kamehameha Dios, que es brutal. El Kamehameha Dios, como estáis viendo, es realmente brutal e increíble. Es que lo he reventado. Lo he reventado solamente de un ataque final. Este equipo me lo habéis recomendado. No está acabado. Pero es un equipo ya medio decente, en el cual podemos atacar y podemos cargarnos enemigos de forma bastante simple. Vamos a avanzar un poco en el capítulo de hoy. A ver hasta dónde nos da para subir. A ver si podemos hacer más de un combate, que sería lo suyo. Hacer más de un combate y probar estas misiones, que son brutales. A mí me gustan mucho, la verdad. Quiero completar todo este juego. Cuando salga el Kakarot también estaremos subiendo un poquito de Super Dragon Ball Heroes World Mission, porque está brutal. Y bueno, hemos ganado a Jine y hemos ganado tres habilidades. Está bien ir ganando habilidades. Recompensa, 2000 DPS al equipo. Pues voy a tirar este. Vale, perfecto. Vale, de experiencia apenas nos darán mucha. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Vale, pues completado. Bardock y Jine. Vamos a Lemo y a sus aliados. Vamos a ver si este combate a la primera lo podemos solventar, porque yo creo que a la primera... Habéis visto cómo he tirado con Daishinkan, pero estos combates en un principio son fáciles. Así que a la primera yo creo que podemos ir, ¿eh? Yo creo que a la primera podemos ir. 3.000 de potencia, 30% resistente al equipo. Vamos a invocar a Nappa, por ejemplo. Que no estaría mal. Es cogerle el truquillo a este juego. Sobre todo, los directos los hacemos en Twitch. Lo tenéis en la descripción y es brutal hacer los directos en Twitch y colaborar con ustedes. Porque es algo realmente increíble. Es algo realmente inexplicable y que a mí me gusta mucho. Me gusta bastante colaborar con cositas y que sepáis... Bueno, y saber que estáis ahí. Me parece brutal. Vamos allá. ¿Vale? Vale. Mira, vamos con todo ahora. A ver cómo sale la cosa. Tienen 15.000, ¿eh? Metemos el chasquido. ¿Puede salir bien o puede salir mal? ¿Puede salir bien o puede salir mal? Yo espero que salga bien. Estamos confiantes. Estamos confiantes. ¿Vale? Estamos confiantes. Estamos bastante confiantes. Demasiada confianza. Más 5.000 de daño. Demasiada confianza. Estamos confiantes. Estamos confiantes. Estamos muy confiantes. Fuera. 12.000. Fuera. La verdad es que Dysinkal me lo habéis recomendado y está muy, muy, muy bien. Me ayuda en muchísimos combates. Llevamos 2 de la saga de Broly. Intentaré completar la saga de Broly en el siguiente episodio. Creo que mañana podríamos seguir subiendo la saga de Broly porque estaría muy, muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero la verdad es que le vamos a dar bastante, bastante caña. Soy muy emocionado, muy contento de estar subiendo Super Dragon Ball Heroes y que le estéis respondiendo con los likes. Ya digo, 600 likes, más de 500. Sería brutal. Y hemos ganado dos habilidades, un ticket y Alemo. ¿Vale? Recompensa. Creo que da tiempo a jugar un combate más, ¿no? Sí, hombre, da tiempo a jugar un combate más. Claro que da tiempo a jugar un combate más. Mi personaje ha subido en una semana una barbaridad. La verdad es que, gracias a vosotros, estoy haciendo cosas bastante interesantes. Bien, el combate de Goku y Vegeta puede tener ahí... Puede tener cositas, ¿eh? El combate de Goku y Vegeta puede tener cositas, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo porque recordamos que estamos en las misiones de Dragon Ball Super Broly y ahora mismo creo que nos vamos a ir al planeta Bampa. Que eso ya va a ser... Eso ya va a ser el no va más. Ir al planeta Bampa creo que va a ser el no va más. 3000 de potencia por si vamos ahí... Creo que no, ¿eh? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar y voy a entrar con todo. Me la voy a jugar, gente, y voy a entrar con todos los personajes hacia arriba. Quiero recordar que vamos a hacer Summons. Quiero recordar que vamos a hacer Team Torneo de Poder. Vamos a hacer Team... Team... Eh... Villanos, Team Goku Black, Team... Team un montón de cosas. Bien, estamos en el planeta Bampa. Las vamos a liar. Me la juego, ¿eh? Me la juego. Si me sale bien, guay. Si me sale mal... Al carré. Pero yo creo que me va a salir bien. Yo creo que me va a salir bien. Vale, para empezar salimos primero. Vale, muy importante controlar los tiempos y las habilidades, ¿eh? Muy importante controlar los tiempos y las habilidades. Porque como no controlamos los tiempos y las habilidades... Estamos... Estamos jodidos. Estamos jodidos, manito. Ha ganado. Bueno, le hemos quitado bastante. Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Mil detalles infinitos del enemigo. Bien, bien. Pues bueno. Pues Goku, Super Saiyan Blue y Vegeta eliminados. Esta serie de Dragon Ball Super Broly creo que va a durar muy poquito. Pero bueno, pasaremos a otra. Pasaremos al torneo de poder. Pasaremos a algo. 152.729 puntos. Vamos a ver qué objetos nos dan. Me gustaría que me dicen a Goku, la verdad. La pegatina de Goku. Si puede ser. Si no, no pasa nada. Pero me gustaría que me dicen la pegatina de Goku. ¡Toma! La pegatina de Goku. Me faltaría la de Vegeta. Tenemos dos habilidades. Venga, yo creo que... Es que no quiero que se alargue mucho el vídeo. Pero como vamos a llegar a 500 likes... Vamos a intentar hacer otro combate. Vale, vamos a ver qué es lo que queda. Cada vez nos van dando más... Vale, nos van dando más experiencia. Vale, vamos a comprobar. Vale, me queda... Vale. Nappa. Derrota a King Cold y a sus aliados. Me quedan Nappa, Vegeta y Bulma. Sería Broly. Vale, va. Vamos a hacer un combate más. Vamos a hacer este combate. A ver si podemos ir con todo el equipo de un shoot en la primera. Y lo podemos reventar. Este va a ser el último combate del vídeo, ¿vale? A ver si lo podemos hacer guay. A ver si lo podemos hacer bien. A ver si podemos reventar a todos. Vamos a intentarlo. Potencia. Voy a necesitar resistencia. Voy a necesitar resistencia. Así que lo que vamos a hacer va a ser... Salir con todos a la primera. Round 2 resistencia. Y bajar a Dice in Can porque no me va a servir para nada Dice in Can. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Los finishers son brutales. Los finishers de este juego son realmente brutales. Realmente increíbles. No he visto nada igual. Vale. Voy con todo, ¿eh? Voy con todo, gente. Voy con todo. Me la juego. Me la juego. Me la juego. Me encantaría ir primero. Para derrotar a King Cold. Pero no sé si va a ser posible. No sé si va a ser posible. Pero me encantaría ir primero para derrotar a King Cold. Veamos. Vale. Toma. Vale. Lo hemos aturdido. Vale. Encima perfecto. Dale un golpe bueno. Dale un golpe bueno. 30.000 de daño en un golpe. Sin finishers y sin nada. 30.000. Menuda forma de despedir el vídeo. Pues nada, Saiyans. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle al botón de like. Y si sobrepasamos los 500 likes, si sobrepasamos los 500, tendréis... Pues bueno, pues en el canal, la segunda parte para acabar esta saga de Dragon Ball Super Broly, que creo que es brutal, creo que es increíble y creo que nos lo podemos pasar muy, muy bien. Os espero a todos en el canal, ya queda menos para el Kakarot. Sé que ese vídeo se ha subido tarde, me estaréis viendo en Twitch, así que un buen like. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Get in pumped to fight, here we go. Off to space, now let's start the show. Grab on time now. Show me your passion. Laughing all my worries away. Silly thoughts can get in my way. I can't get no satisfied. ¡Suscríbete!